¿Quién dominará la carrera hacia la Casa Blanca? Trump y Biden enfrentan retos clave en las últimas primarias de 2024. Las primarias presidenciales de 2024 están llegando a su fin con una serie de elecciones cruciales en Montana, Nuevo México y Nueva Jersey. ¿Podrán los candidatos demostrar su valía ante una audiencia expectante y asegurar su camino hacia la victoria en noviembre? Tras casi cinco meses y más de 100 primarias y caucus, la temporada de nominaciones presidenciales de 2024 está llegando a su fin. Este martes, los votantes de Montana, Nuevo México, Nueva Jersey, Decora del Sur y Washington D.C. acudirán a las urnas para decidir el destino de sus candidatos presidenciales y estatales. La importancia de estas primarias no puede subestimarse, ya que determinarán las contiendas finales que definirán el equilibrio de poder en el Senado. A pesar de haber asegurado sus respectivas nominaciones hace casi tres meses, tanto el presidente Biden como el expresidente Trump siguen siendo figuras centrales en el drama político actual. Las primarias de este martes serán las primeras desde que Trump fue condenado en su juicio penal en Nueva York, un hecho histórico que ha sacudido el panorama político. Asimismo, la ex embajadora de la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien suspendió su campaña a principios de marzo, ha declarado su apoyo a Trump, a pesar de seguir obteniendo un notable porcentaje de votos en las primarias republicanas. Este respaldo podría consolidar aún más la posición de Trump entre los votantes republicanos. Tres estados celebran primarias para el Senado que podrían decidir si los republicanos recuperan el control de la Cámara. En Montana, Tim Sheehy, un veterano militar condecorado y exitoso empresario, es el claro favorito para ganar la nominación republicana y desafiar al senador demócrata John Chester. Tester, considerado vulnerable en un estado donde Trump ganó por un amplio margen, enfrenta un fuerte desafío de Sheehy, quien cuenta con el respaldo de Trump y del Comité Senatorial Republicano Nacional. En Nuevo México, Neya Domenici, hija del ex senador Pete Domenici, busca poner fin a una racha de 22 años sin victorias republicanas en el Senado. Con una destacada carrera en la industria financiera y una poderosa marca política, Domenici se prepara para desafiar al senador demócrata Martin Henry. En Nueva Jersey, el veterano senador demócrata Bob Menéndez, enfrentando cargos federales de corrupción, se postula para la reelección como independiente. Su candidatura podría dividir el voto demócrata y dar una oportunidad a los republicanos, con la alcaldesa Christine Serrano-Glasner y el empresario Kurt Espechol liderando la carrera por la nominación republicana. Estas primarias son una prueba de fuego para la influencia de Trump en las contiendas republicanas y un indicador del estado del apoyo a Biden. La participación de los votantes será crucial para definir el futuro político del país. Es el momento de que los ciudadanos tomen acción y hagan escuchar su voz en las urnas. Las primarias de este martes no solo definirán a los candidatos que competirán en noviembre, sino que también pondrán a prueba la capacidad de los líderes para unificar a sus partidos y movilizar a sus bases. El futuro político de Estados Unidos está en juego y cada voto cuenta en este momento crucial. Si te ha interesado esta noticia, no olvides apoyarme con un like y activar la campanita para estar al tanto de futuras actualizaciones. Gracias por tu atención y hasta la próxima.